TRAMPAS DE DINERO QUE DEBES EVITAR A TODA COSTA La mejor manera de atrapar a un animal salvaje es colocar una trampa. Bueno, las trampas del dinero no son diferentes. Siempre están dispuestas, esperando que su próxima víctima caiga en ellas. Hoy compartiremos las 5 mayores trampas de dinero que debes evitar y cómo hacerlo. Aprenderás absolutamente todo lo que necesitas para ganar dinero y poder cuidarlo sin caer en estas trampas y perderlo todo. Comencemos, y recuerda continuar viendo hasta el final del video para aprender todo lo que necesitas para proteger tu fortuna. Número 1. Planes sin pago inicial. ¿Quieres ese televisor grande, un colchón elegante o un sofá cómodo, pero no tienes dinero? Bueno, parece haber maneras de cumplir los deseos de tu corazón incluso antes de tener el dinero para pagarlos. Una trampa sin pago inicial es esencialmente otra artimaña bien preparada con rosas para obligarte a realizar pagos a largo plazo por cosas que podrías pagar por adelantado. Poner un 0% de pago inicial puede parecer legítimo y conveniente, pero olvida que algún día tendrás que pagar por ese artículo y los términos de pago generalmente abarcan un periodo de 12 a 36 meses. El problema surge cuando no puedes liquidar el producto antes de que venza. A partir de ahí, comenzarán a retroceder los cargos por intereses hasta la fecha de compra. La mayoría de las veces, terminarás pagando aún más por un artículo que podrías haber obtenido con menos dinero si hubieras ahorrado para ello. Entonces, ¿cómo puedes evitar este tipo de trampa monetaria? La única forma es comprar algo cuando tu billetera indique que estás listo. Pero si no puedes esperar, te recomendamos que primero te asegures de comparar precios. Asegúrate de pagar un precio justo por tu artículo. En segundo lugar, tan pronto como adquieras el artículo, comienza a ahorrar dinero. No esperes hasta la fecha de vencimiento. Eso te perjudicará. Número 2 Arrendamiento de autos Estás estacionando tu viejo Honda, listo para bajarte y dirigirte a tu oficina, cuando tu colega llega en un nuevo Audi R8 y estaciona la majestosa bestia justo al lado del tuyo. Con sus vídeos polarizados, su carrocería plateada, sus parlantes de alta calidad y su lujoso asiento de cuero, es todo lo que siempre has deseado en un automóvil. Apuesto a que querrías ese Audi R8, ¿verdad? Y creo que incluso cambiarías tu Honda por un coche así. Imagina la mirada de asombro que tendrían tus amigos al verte con un coche así. Antes de continuar, recuerda seguir viendo para obtener más consejos financieros útiles. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo para no perderte futuros contenidos. Y si encuentras útiles estos consejos, no olvides darle like al video. Si has llegado a este punto del video, recuerda comentar la frase, Evito las trampas del dinero, para recordarte aquello que debes evitar y así lograr proteger tu dinero. Continuemos. La mirada es muy satisfactoria, ¿verdad? Lástima que no puedas permitírtelo, pero puedes arrendarlo. Bien, sé lo que estás pensando y debo decirte que es una mala idea. Por favor, no lo hagas. Es parte de la naturaleza humana dejarse tentar por el lujo, pero si no puedes permitírtelo, no lo arriendes. Arrendar un automóvil o cualquier objeto lujoso puede ser uno de los gastos más costosos que puedas afrontar. Y aunque arrendar sea más barato que comprar, siempre es una mala noticia para las finanzas personales. Significa que estás cayendo en la trampa de un estilo de vida y gastando más de lo que puedes permitirte, solo para lucir bien. Ya tienes un Honda bonito y cómodo, ¿por qué deshacerte de él y arrendar un nuevo Audi R8 por el cual probablemente perderías interés cuando termines de pagarlo? La única manera de evitar este tipo de trampas es gastar en lo que necesitas, no en lo que quieres. Nunca gastes demasiado en tu presupuesto. Prefiero conducir mi auto pequeño y destinar los 5,000 pesos a ahorros que se destinarán a algo más, como unas vacaciones. Número 3. Préstamos para estudiantes. Quieres ir a la universidad, pero no tienes suficiente dinero para costearlo. ¿Qué haces? Obtienes un préstamo estudiantil de tu gobierno. Los préstamos para estudiantes son excelentes porque otorgan la oportunidad de ir a la universidad y estudiar a aquellos estudiantes que de otra manera no podrían hacerlo. Sin embargo, los préstamos estudiantiles son la mayor trampa de dinero en la mayoría de los países hoy en día. Hay aproximadamente una crisis de préstamos estudiantiles de 1,6 billones de dólares en el mundo. Hay pocas formas de asistir a la universidad sin obtener un préstamo. Además de pagar de tu propio bolsillo, puedes solicitar subvenciones y becas. Sin embargo, si no tienes éxito, puedes optar por una universidad asequible o asistir a un colegio comunitario antes de transferirte a una universidad, conservando así tu dinero y ahorrando miles en tu educación. Graduate sin deuda y prepárate para conquistar el mundo. Número 4. Hipotecas de tasa ajustable o ARM. La tasa hipotecaria normalmente se presenta en dos formas. Una tasa fija, donde el interés que debes pagar es constante durante varios años, y una tasa variable, también conocida como tasa ajustable, donde el interés que debes pagar cambia ocasionalmente. Te aconsejaría que nunca elijas una hipoteca de tasa ajustable. Ya sea un arma 4 o 6 años, una vez que la tasa de interés se ajuste, no tendrás control sobre tu destino. Optar por una hipoteca de tasa ajustable es simplemente jugar con fuego. Entonces, ¿cómo puedes evitar esta trampa del dinero? Si es necesario, obten una hipoteca a tipo fijo. Al menos estarás seguro de que pagarás una cantidad máxima constante y no habrá sorpresas desagradables en el futuro si las tasas hipotecarias suben. La otra opción es, cuando busques comprar una casa, empezar con lo que puedas pagar cómodamente en lugar de lo que puedas pedir prestado. Número 5. Ensayos sin riesgos, incluso el nombre de esta trampa suena arriesgado. Hacer creer a alguien que algo está libre de riesgos es la artimaña más aterradora. Una de las formas en que las empresas logran que pagues más de lo planeado es pidiéndote que te registres para una prueba gratuita. La prueba se activa después de introducir la información de tu tarjeta de débito. La clave de esta trampa es que esperan que olvides cancelar y, por lo general, eso es exactamente lo que sucede el 90% de las veces. Le pasa a todo el mundo y la mayoría de las veces, los cargos mensuales después de la prueba son mucho más caros y simplemente se cargarán en tu cuenta. El dolor surge cuando recibes una factura de 167 pesos después de haber tenido una prueba de un peso o cero pesos. Si eres prudente, no realices ensayos sin riesgos. Ese es mi consejo. Gracias por acompañarnos en este video sobre trampas financieras. Esperamos que hayas encontrado estos consejos valiosos y que te ayuden a evitar caer en situaciones complicadas. Siempre recuerda tomar decisiones financieras informadas y mantener un control sobre tus gastos. Si deseas más contenido como este, asegúrate de estar suscrito para recibir nuestras actualizaciones. Hasta la próxima y sigue tomando el control de tus finanzas.